Te saludamos en nuestra sección de tecnología. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte hasta tu casa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. Gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, bien. Como dice Armando, en un arraigo domiciliario, ¿cómo dice? Ah, voluntario. Sí, hasta es voluntario. Esta cuarentena, finalmente hay que disfrutarla. Y, pues, como siempre contigo con estos temas que siempre son útiles en materia de tecnología, ¿qué nos tienes hoy? Pues, te comento que estuve investigando qué pasó con el recibo de la luz, porque, por lo menos en Sinaloa y creo que en gran parte de México, a todo mundo nos llegó, pues, un recibo de luz mucho más caro que en la misma época del año pasado. De alguna manera se entiende porque, pues, estamos confinados en nuestras casas y, bueno, estamos usando más energía en casa que en la oficina. Pero, en algunos casos sí fue excesivo y ya lo está revisando ahí la autoridad. El hecho es que me puse a ver qué es lo que más consume energía eléctrica y son tres aparatos. Es el aire acondicionado, el refrigerador y la lavadora. Entonces, busqué en internet y me encontré que hay unos equipos que se llaman inverter. Estos motores inverter mantienen el consumo de energía de una manera constante. Estoy hablando ya principalmente del aire acondicionado. Lo que hace que consuma más energía es que cuando el aire acondicionado llega, por ejemplo, lo pones en 24 grados, 23. Cuando llega a 23, el compresor corta, así le dicen, se apaga el compresor y cuando en la habitación otra vez llega a 24, 25 grados, el compresor vuelve a entrar y esos picos de corriente son los que salen muy, muy caros. Eso se traduce en dinero. Y los aires acondicionados de tecnología inverter mantienen el compresor de alguna manera funcionando siempre y eso genera que no haya picos de consumo. Y según expertos, el consumo del aire se reduce, el consumo de energía eléctrica por uso de aire acondicionado se reduce hasta un 50%. Ándale. Bueno, pues es una muy buena ayuda. Estamos hablando del consumo del mes de abril, el recibo con cantidades infartantes, en algunos casos triple, porque sí, mucha gente en casa está consumiendo más energía, eso nadie lo niega. Pero, ¿cómo explicar aquellos establecimientos comerciales que están cerrados y les llegó más alto el recibo? Fíjate que sí, un caso que yo lo viví, nadie me lo contó, es el de mi laboratorio, tú sabes que tengo dos locales, uno es la oficina y en otro tengo el laboratorio. El laboratorio estuvo cerrado ocho semanas y con todo y todo pagué 200 o 300 pesos más de luz, no mucho más, pero sí más. Si pagar lo mismo ya era ilógico, pues pagar más es irracional. Sí, por lo menos es inexplicable, ¿no? Pero hay casos en donde casi se les dobló la cantidad, dicen, no abrieron durante todo el mes de abril, cerraron completamente y aún así les llegó más. Esos hay que aclararlos. Entonces, por favor, de nuevo, ¿qué recomiendas para bajar el consumo de energía sin, por supuesto, poner en riesgo tu salud? Porque muchas veces hay personas enfermas que requieren refrigeración, niños recién nacidos, en fin, ¿no? Personas mayores. Exactamente. Bueno, pues los nuevos aires inverter, yo me puse a investigar y la gran mayoría ahora, como no sé, el modelo 2021, van a venir ya con unos filtros especiales y con cosas muy enfocadas al medio ambiente. Gente, hace 4 o 5 años un aire acondicionado inverter de 2 toneladas te costaba 25, 30 mil pesos y ahorita la verdad es que han bajado hasta 8, 10 mil, 11 mil, depende de dónde lo compres y qué marca compres, pero ya hoy puedes conseguir un aire inverter nuevo, a lo mejor por, exagerándole, 12 mil pesos y si alguien está pensando en cambiar alguno de sus aires acondicionados o ya le está fallando, les recomiendo ampliamente que pongan un inverter, porque además, eso sí, todos los modelos que vi de todas las marcas ya tienen Wi-Fi, entonces, pues lo puedes controlar con tu celular y puedes hacer muchas cosas que con un aire normalito, pues no se podía. Entonces, mi recomendación muy amplia y muy sincera, como siempre, es que si pueden, pongan un aire inverter, eso les va a ayudar mucho a consumir menos energía, a que sea más eficiente el enfriamiento de su casa u oficina y, pues, de las tranzas que hacen los de la CFE, de eso sí no los puedo salvar. Bueno, lo cierto es que hay una buena noticia, Comisión Federal de Electricidad informó que, aunque va a dejar de percibir 3 mil 800 millones de pesos, creo que es la cantidad, no sé si me equivoco, pero porque congeló las tarifas durante la cuarentena, es decir, durante mayo, porque aquí lo que nos están diciendo, nos dijeron al principio que consideraba el mes de abril también, no estoy tan seguro de eso porque ya vimos cómo llegaron los recibos, al menos en el caso de Sinaloa, Sonora y otros estados, pero en mayo sí ya tenemos el subsidio, si te pasas de la cantidad, el consumo máximo que establece como requisito el subsidio, no hay problema, te van a mantener el subsidio por la cuarentena, pero el golpe, pues, ya se dio en abril, el golpe de la economía ya se dio en abril y muchos no pudieron pagar ese recibo. Bueno, si van a cambiar su aire, tomen en cuenta la recomendación de Juan de Ávila y si tienen cualquier duda, escríbanle un WhatsApp, estás en tu WhatsApp, por favor, nos puedes decir tu número de nuevo. Claro que sí, con mucho gusto, es el 6677967719, ahí estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier problema con su teléfono celular, con su tablet, con su computadora en casa, ya ven que a veces se complica más en estos días, esto es importante que lo anoten por ahí, siempre me están pidiendo tu número, fíjate, siempre me están pidiendo tu WhatsApp, entonces repítelo, por favor. Cómo no, es 6677967719. Yo sé que tú no tienes contrato con ninguna marca, pero me preguntan, ¿recomiendas alguna marca de aires inverter para no equivocarnos y hacer una inversión adecuada? Voy a decir, como siempre, la verdad, yo ahorita todavía no tengo ningún aire inverter, pero los aires que he instalado en mi oficina y en mi casa desde hace muchos años son Mirage, porque me han dado buen precio. Otras marcas, mucho más bonitas y mucho más fifís, por así decirles, me han salido malísimos. En mi experiencia, les puedo recomendar ampliamente, porque es lo que uso, Mirage. La verdad es que son buenos, bonitos y no tan caros. Eso es. Fíjate que a mí me han salido buenos los aires LG. Ok. También, bueno, sí, cada quien con su experiencia, pero yo tampoco tengo inverter. Si van a cambiar de aires a condiciones, vale la pena la inversión, se recupera por el bajo consumo de energía eléctrica. Buena recomendación para estas fechas. Ya viene lo fuerte del verano. Muchas gracias, Juan. Juan, qué gusto saludarte. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Y pues paciencia, que ya vamos en la parte más alta de la pandemia. Entonces, al único lugar a donde puedes ir cuando estás arriba, es hacia abajo. Sí, así es. Así que bueno, depende de todos. Buena recomendación. Muchas gracias, Juan. Gracias, Víctor. Vamos a una pausa y volvemos.